Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Kajwa y a Mewes, un enorme saludo a los miembros del canal. ¿Cómo están todos? Yo soy Aron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Mobile Legends, ¿ok? Hoy les traigo una partida con Lunox, una maga que actualmente la tengo de gratis, y dije, mira, vamos a probarla, vamos a ver qué tal está. ¡Aaron! ¡Que esta maga es malísima! ¡Que esta maga no está! ¡No me importa! Pero, sea que esté en meta, sea que no lo esté, a mí personalmente me pareció una maravilla con las habilidades que tiene, ¿de acuerdo? Un mago bastante original, si me lo preguntas, poco más que acotar a Kim, solamente hijos, disfruten de esta partida. Bueno, 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 a ver. Estoy con Lunox y estoy en una partida rápida. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, este, algo bueno va a salir de esto. Sabemos que evidentemente, al menos conmigo sucede, que cada vez que yo juego con cualquier personaje en una partida rápida, pues por algún motivo que desconozco, pues todo el mundo es tryhard, ¿de acuerdo? Todo el mundo es muy tryhard. Cuando me vas a perder en una partida, que por lo normal me están madreando de manera abismal, pues es una partida clásica, ¿eh? Con tryhard por delante. Pero mira, ya, dejando la tontería a un lado, estoy jugando con Lunox. Uno de los héroes que tengo gratis ahora mismo para probar, y dije, mira, vamos a probarla, a ver qué tal. Estamos con una Lunox también que está de enemiga. Pero por lo que estuve viendo, más o menos, las habilidades de este personaje son bastante interesantes, ya que estuve viendo un video antes de probarla para no ser tan manco, y me parece, me parece curioso, me parece muy curioso, este, la manera de jugar de este personaje, la verdad. Ahora, ¿sabes? Voy a manquearle, evidentemente, como si no hubiese un mañana, pues efectivamente. Así que mira, así que mira, como dato, lo dejo ahí, ¿sabes? Creo que lo recomendable es ponerme la segunda habilidad como tal, para tener más daño, más penetración mágica en este caso. Si tiro la primera, pues ahí ya no, pero por lo general sería eso. Es que pega, es que pega, es que pega. Me acaba de flashear, me acaba de flashear. No, 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 insisto, ¿eh? Insisto, insisto, ¿eh? Insisto. Buena, muy buena ahí, muy buena ahí. También te digo, mira, mira como estoy de vida, ¿eh? Mira como estoy de vida, pero vale, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, me está gustando este personaje. Me gusta también porque tiene cuatro habilidades. No sé cuántos personajes más de este juego concretamente tiene más habilidades. No lo sé, voy a ponerme la primera un momento. Ok. Solamente por si acaso. ¿De acuerdo? Ok, me voy, me voy. Porque el tema de las habilidades me gusta bastante de este personaje, te lo prometo, ¿eh? El tema de las habilidades me parecen una maldita locura. Al menos, ¿cómo funciona? Porque yo cuando la probé al inicio dije, oye, esos puntos, intenté leer la pasiva y dije, oye, pero no entiendo muy bien esto, ¿cómo va? Te lo juro, no entiendo. Tuve que ver un video, bro, y que me explicaran exactamente cómo funciona para traerlo. Si no, olvídate, poco podía haber hecho, te lo juro. Pero mira, de momento estamos teniendo una ventaja aquí. Yo creo que... Que bien, ¿no? A ver, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Espérate, déjame aquí ver otra de estas. Otra de estas. Otra de estas. Me voy de aquí. Me voy de aquí, me voy de aquí. Justo bien el video. Gracias, Erlekin. ¿Qué pasaron? Pues que vi un video que decía, cuando te tiras la ulti, cuando tienes los dos puntitos, toca la segunda habilidad. Bueno, es que como son cuatro habilidades, la habilidad esta, la que estoy tocando ahora mismo, como desgraciado, ¿eh? Y me sirvió, ¿eh? Y me sirvió. Y me sirvió. No, no se equivocaba, ¿eh? No se equivocaba. Me voy de aquí ya, ¿eh? A ver, de momento bien. A ver, este tipo de personajes me gusta bastante por el simple hecho de que son diferentes. ¿Sabes? El hecho de que estos personajes sean distintos, me gustan muchísimo porque es que no es como jugar lo mismo. ¿Sabes? Eso es lo que creo que caracteriza este juego de la mayoría. Bueno, evidentemente, en Wairift no he probado los héroes como son, pero también son diferentes. Pero me refiero a que, mira, este personaje concretamente me parece muy bueno. Me parece muy buena lo que es la temática. Me voy a que aquí me mata, aquí me mata el niño este, ¿eh? La torretita esta me mata. Y me parece muy original con el tema este de los puntitos y que tengan dos primeras habilidades, por así decirlo, ¿sabes? Me parece bonito. Bonito. Mira, mira, esa es la ulti que no es invulnerable, ¿eh? Pero si yo tiro esta... Mira, 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 mira. Me parece una locura, te lo juro, ¿eh? Me parece una bendita locura. Y aparte, el cooldown no es malo, ¿eh? El cooldown es bastante, bastante bueno. Mira, mira, que se va, que se va. Ay, que se fue. Pues voy a ir rotando para... No, 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 iba a rotar, pero... Vienen minions, bro, los minions, aquí son vida. Así que mira, voy a seguir con la segunda habilidad, me gusta bastante, porque es que... El tener un poquito de defensa física ahora mismo, teniendo en cuenta que tenemos una ventaja bastante... Bastante buena... Pues como que no, cuidado, ¿eh? Uf, cuidado con... Cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con... Voy a subir, ¿eh? Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Posiblemente me muera, posiblemente me muera. No sé el combo de esto. No tengo idea del combo de esto. No tengo idea del combo de... Madre de Dios, madre de Dios, la borrada. La borrada, ok. Eh, eh, tenemos... Tenemos un objetivo en esta partida. Mira, acá va 5-0-2. A ver, realmente digo, hubiese sido un poquito más inteligente y haber visto el score de... Del personaje, antes de... Acabo de matar a otro... Acabo... Matado dos más, matado dos más, ¿verdad? Ah, no, que va 6. Ok. Ok. Ah, no, la otra es Laila, creo, ¿no? No, no, Laila va a 1-5. Cuidado con la milla, ¿eh? La milla va a ser un problema muy, muy gordo. Voy a intentar fidear... No sé, eso sí, no sé si este personaje es de late... O es de... De early, como tal, ¿eh? Ahí sí no lo sé. Mira, mira, madre, ¿cómo está esta, bro? A ver, hija. Es que de verdad, de verdad, de verdad, te lo juro. Esta va a ser un... ¡Uh! Esta va a ser un problema, ¿eh? Esta, te lo prometo, va a ser un problema muy gordo. Esta va a ser un problema muy gordo, bro. Vale. Este, voy a activar la primera habilidad porque me van a aliviar. ¿Ok? Y quiero tener la utilista para poder hacerme vulnerable. ¿Ok? ¿Ok? Me voy, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, este muere. Vale, perfecto. Más que todo es por eso, para evitar el hecho de... De que me divén. Me hago vulnerable con la ulti, que es muy buena. De hecho, este personaje concretamente no sé exactamente con... La milla, la milla, bro, la milla, bro, la guau, 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 que va a 10-1. No, hermano, que vamos 6 minutos de partida. Vamos 6 minutos y medio. Vamos 6 minutos y medio de partida. Relajémonos un poco, ¿no? Yo creo que tenemos que relajarnos un poquito, ¿eh? También te digo, debo estar ayudando ya, pero es que muy nada. Voy, 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 voy por acá, voy, voy por acá. Aunque sea poquear o intentar hacer algo con mi vida, porque es que... Es locura, ¿eh? Es locura, bro. Guau, es que mira el escudo. Mira el escudo que se pone. El escudo creo que fue por... No, 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 ahí no te acerques. El escudo creo que fue por Ángela, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Pues, esta partida va a estar complicadísima, ¿eh? Esta partida va a estar complicadísima. Madre de Dios, que es como... ¿Cómo puedes ir 13 kills? En 7 minutos de partida. De locos, hermano, ¿eh? Ah, bueno, aparte. Independientemente de esto... Independientemente de esto, creo que... Lux, bastante bien probada, ¿eh? La verdad. Bastante bien probada, Lux. ¿Ok? Bueno, 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 bueno. Mira, voy a intentar por lo menos fidiarme también, yo. ¿Sabes? De alguna manera intentar fidiarme... Para intentar hacer algo, si no es que, mira... Si no es que, si no es que mira lo que hace. ¿Sabes? Me parece locura, ¿eh? Si mentirte, me parece locura lo que hace este... Lo que está haciendo Milla ahora mismo. Necesito, necesito la... ¡Oh, la primera habilidad! Necesito, necesito... Necesito la primera habilidad... Para, 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 para esa... Para esa Milla, ¿eh? ¿Sabes? La primera habilidad... La primera habilidad voy a intentar conseguirla para esa... Es asquerosa, ¿eh? Porque, mira... ¿Cuántas kills ya va, hija? Va a 16 kills. Mira, 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 mira. Oye, ¿quién está...? Bueno, se lo dije... El, 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 el... Bueno, bueno, 0-11. Espérate, que me borró... Me borró sin darme cuenta, ¿eh? Mi pulgar acaba de tapar a Milla... Y me acaban de borrar por culpa de eso, ¿eh? Que se sepa. Pobrecito el... 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 ¿Cómo se llama? El... El cuervito este. No, el búho. El búho chiquito este. Que va a 0-11. Pobrecito, ¿eh? Le ha dado el... 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 El 80% de la kill a la... A la... A la Milla, bro. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Locura, ¿eh? Locura, bro. Locura, bro. He visto carros. He visto muchos carritos, bro. Y... 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 Y literalmente luego sigue... ¡No! ¡No! Pero, bro, no me deja ni... No... No me dejó... No me dejó ni flashar. WTF. No me dejó ni flashar. Iba a flashar y tirar en la ulti. Creo que tenía que haber tirado... No sé si puedo tirar la ulti y flashar. Creo que también hubiese... Hubiese probado eso, la verdad, ¿eh? Tirar la ulti, hacerme vulnerable y flashar con la ulti. No sé si podría hacer eso. Pues mira, lo vamos a averiguar en 21. Bro, ¿cómo... ¿Cómo una persona puede ir 21 kills? ¡Ja, ja, ja! En... 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 En 10 minutos de partida. Eh... Impresionante. Hoy he visto todo. Creo que te conocí. Bienvenido. No, no. Hoy no he visto nada, ¿eh? Bienvenido a las partidas Clásicas En un Mobile Legends Y tú pensas Voy a priorizar siempre la primera Voy a priorizar siempre la primera habilidad como tal Para tener la ulti que va a ser invulnerable Vale, ya tengo la ulti que va a ser invulnerable Y ya está Que me haga un poquito más la guante Y poco más, ¿sabes? Porque es que si no Imagínate Imagínate Oh, que buena, ¿eh? Acaba de morir Acaba de morir Acaba de morir Acaba de morir Cuidado Voy a ir siempre con la primera habilidad Para que Para la ulti que voy a tirar En un futuro, bro Para que la ulti que voy a tirar En un futuro Me sirva por lo menos Para aguantarlo un poquito A ese carry ¿Sabes? Y posteriormente Puedo intentar hacer algo ya con nuestra vida ¿Sabes? Eso es lo único que puedo hacer Y que me imagino que puede funcionar ¿Sabes? Que gaste todas las habilidades ¿Qué pasó con el suyo? ¿Y ese timbre? Que gaste todas las habilidades Con los demás Pero es que con básicos me mata, ¿sabes? Que directamente con básicos me borra Y aparte si esta se mete encima ¿Sabes? Ahí está, ahí está, ahí está 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 Que mira, mira como pega esta Que te mueras, asquerosa Oh, eh Oh, eh, de verdad Nada, la primera habilidad siempre Sin duda alguna La primera habilidad siempre La primera habilidad siempre Cuida con esta Cuida con este Cuidado No quiero morir tampoco tontamente ¿Sabes? Tampoco quiero morir tontísimamente Vale, voy a coger vida y ya está A ver, ya sé la forma de contrarrestarla ¿De acuerdo? Ya sé la... Al parecer, bueno No es que yo haga mucho daño Pero si Hacemos una pelea Como la que estamos haciendo ahora Este, yo me puedo hacer invulnerable Mientras los demás pegan Y poco a poco también voy haciendo Algo de daño Yo creo que Lo único que puede contrarrestar eso Porque... Es que complicado, eh Complicado Oye, me gustó este personaje Te lo juro, eh Me gustó bastante este personaje Y... Posiblemente lo vaya a comprar Ahora Aarón que no está en meta Ya, ya Puede que no, bro ¿Sabes? Puede Puede que no, pero es que Voy a tirar la torre Voy a tirar la torre Voy a tirar la torre ¿Vale? Vale Me voy Me voy Con cuidado, no más, eh Con cuidado Que aquí no pasa nada ¿Vale? Muy buena, muy buena Acaba de morir Acaba de morir Que ganamos esto Que podemos ganar esto Con la tontería, eh Que podemos ganar esto Con la tontería Que podemos ganar esto Con la tontería Uh, cuidado, cuidado, eh Cuidado que se la... Se la está... Mira, se la está jugando muchísimo Este, la... Mira, mira, mira Madre de Dios Que ganamos esto, eh Que ganamos esto Que ganamos esto Que ganamos esto Que ganamos esto, eh Que ganamos esto Y se da la humillada Para la milla, eh Vamos a ver Cuidado que también pega esto Que con la tontería Esto también pega, eh Uf, no sé si pegar a Lexo No sé si pegar a Lexo No tengo mucha vida No, aquí no me la juego mucho Aquí no me la juego mucho Mira, mira, aquí ya viene Mira, aquí ya viene mamá, eh Mira, mira, mira Mira que mamá Mira que mamá ya vino, eh Mira que mamá Mira que mamá ya está por aquí Voy a coger vida No, no, no me la pienso jugar No me la pienso Yo pensé que era Johnson ese Pero ese no era Johnson Nada, eh Van a morir en cadena, eh Van a morir en cadena No era Johnson Yo pensé que... Te lo juro que yo pensé Te lo juro que... Que era Johnson Pero no, no, no lo es Uf, eh Ojalá que me dejen avanzar un poco Para poder aportar en algo, eh Lord mejorado Ojo Buena, buena Buenarda, buenarda Buenarda Buenarda, buenarda Este muere, este muere Este muere A tu casa Uh, uh, uh Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Bueno, no sé... No, no sé por qué pensé No sé por qué pensé En... En... En priorizar esta habilidad Concretamente con esa milla Que... Que... Que estaba super cuidada Pero me alegra Me alegra inmensamente Uf, mira el daño que hacemos, eh Regresa, 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 eh Pego 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 Pego, nada Es que... Uf No sé por qué no termina la violencia, hija Pero ya te lo digo yo que... Por algo tiene que ser, eh Por algo concretamente tiene que ser Se está haciendo... Uf, qué buena Qué buena Vale, pues voy con la primera, eh Pues voy con esta Para poder activarme la ulti Básicamente por eso Más no por otra cosa Vale, vamos a intentar matar a este Sabes, uno menos A mí me sirve, eh Uno menos A mí me sirve Uh, casi No, se me reinició, eh Se me reinició esto Oh, oh Oh, qué buena Oh, qué buena Qué buena ulti A ver, voy a... Voy a probar esto, eh No, no puedo, eh Pensé que podía Pero no, no, no es el caso, eh Ah, bro, mira el daño que tenemos, eh Uy, pensé que lo mataba Uh Vale Pues GG Creo que GG Creo que ahora sí Ahora sí ya GG Ahora sí ya GG Y ahora sí ya GG Madre de Dios Una partida Sin duda alguna Complicadísima, eh Una partida que sí Es una partida clásica Pero es que mira el nivel, bro Yo tengo la suerte que O hay uno que es Trayhard O directamente todos son Trayhard Tuve suerte que esta vez Uno concretamente lo era Pero mira, mira igualmente Aparte Cuidado, eh Lux No, no, esta no es Lux ¿Cómo se llamaba, bro? ¿Cómo se llamaba esta? Concretamente Se me fue el nombre, eh Pues ya no recuerdo Cómo se llama esta Pero mira, me gustó bastante Era Lux, eh Luxo Lux No, no lo sé Se me fue el nombre, eh Se me fue el nombre Pero en fin Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden Recuerden que subí un video Todos los días Y bueno Próximo personaje Que posiblemente me compre Y va a ser ella, eh Pero sin duda alguna, eh No lo niego Así que nada Chaito 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 Gracias por ver el video.